bien mis amigos buenas tardes buenos días buena mañana buena noche no no sé a qué hora está usted viendo este comentario que voy a hacerle a ustedes no sé si se fijaron al principio de este de este comentario las imágenes que les presenté con respecto a lo que voy a dilucidar en este comentario que voy a hacer para ustedes muy serio chucky núñez en serio viene a hacer una denuncia grave con respecto a esto que ustedes vieron estas imágenes esta protesta que se realizó hace creo que ayer o hoy no no me recuerdo pero sí que eso sucedió en el en el sector o en el pueblo o en la comunidad de villalamata de la provincia sánchez ramírez miren estos profesores que ustedes vieron ahí han mostrado lo que se llama una verdadera unión son compañeros son amigos son hermanos y pues esta es una causa que ellos están llevando a cabo con respecto a llamar la atención tanto del gobierno central como de el ministerio de educación tanto aquí en santo domingo como el ministerio de educación regional de la provincia sánchez ramírez miren esto que ustedes vieron que están bueno ya no hay que decírselo ustedes se fijaron que ellos pues estaban con pancartas y vociferando le al ministerio de educación regional el que sea puesto otra vez en o sea que este respuesta otra vez a este querido profesor que la gente es loca con él estoy hablando del profesor josé francisco núñez colón el profesor josé francisco núñez colón ha sido desvinculado de su de su trabajo como profesor de su labor por el simple hecho de que según alega el ministerio de educación regional este querido profesor muy eficiente por cierto muy amable muy flexible muy querido en la comunidad de villalamata pues este profesor ellos alegan el ministerio de educación regional de que este profesor abandonó el trabajo como profesor y no vieron así el que él estaba de vacaciones cuando se inició las clases entonces que resulta que cuando llega el momento en donde ya se le está dando la clase a los niños a los jóvenes el profesor estaba de vacaciones autorizada por el mismo ministerio de educación y entonces cuando cuando llega se tropieza con la mala noticia de que ha sido de vinculado de su trabajo como profesor cosa que a él estocó como que le odio porque pasó yo estaba de vacaciones señores además el ministerio de educación como para fijarse y darse cuenta de cuáles son los profesores que están realizando su labor se le estuvo pagando creo que uno o dos meses pagándose pagándose le con cheques o sea no se le estaba depositando en sus cuentas entonces parece que el profesor el profesor francisco que así que lo conocen pero su nombre el señor presidente para que lo tenga pendiente es el profesor josé francisco núñez colón y no me voy a cansar de hacerle a usted este llamado señor presidente que lo hago porque sé que usted es una persona que observa mucho y que ve mucho y que escucha y no puede ser posible que usted se quede de manos de manos cerradas sin averiguar o mandar averiguar urgentemente qué ha pasado con este profesor que según tengo entendido no solamente ha sido el único que ha sido pues perjudicado con esta decisión tomada por el encargado encargada no sé si es en bravarón cargado de el ministerio de educación regional de allá de la provincia sánchez aramírez injustamente este profesor ha sido sacado como decimos nosotros de sus labores cuando el más deseo tiene de enseñar de educar entonces no vemos ni esas personas que te vieron hay que son profesores también que están arriesgándose por cierto porque cuando usted toma decisiones como esta de unirse casi siempre se toman represalias en contra de ellos pero creo que es injusto ahora lo que sí yo digo que es injusto y eso es hasta muy peligroso usted por por más matatan que se crea usted no puede tomar decisiones así como está en contra de la ley la ley estipula de que usted no puede ser jamás cancelado en los momentos que usted está disfrutando de sus vacaciones merecidas durante todo un año usted fajado trabajando mostrando enseñando haciendo lo que tiene que hacer luego usted pide sus merecidas vacaciones y cuando usted llega ya a laborar se tropieza con que usted tiene una carta que usted ha sido cancelado o desvinculado de sus labores entonces que resulta parece que a estas personas se les ha olvidado de que si este profesor o estos profesores que han sido tomados de la de esta manera tan cruel que han sido cancelados en momentos en donde están disfrutando de sus merecidas vacaciones si a ellos les da la gana pues ellos demandan lo que pasa que no están haciendo están no están siendo asesorados y si un abogado o par de abogados o busca pleitos que aparecen este profesor va de un prontito donde uno de ellos y fácilmente ese pleito ustedes como ministerio lo van a perder ustedes como estado van a perder porque esta ley no juega esto de daños y perjuicios y de abuso de confianza oiga esto no juega pero el profesor francisco no quiere llegar hasta ahí lo que quiere que se retome de nuevo su labor o sea que se que sea integrado de nuevo como profesor eso es lo que le exige eso lo que pide y que por favor no se vuelva a cometer eso con él ni con nadie ni con ninguno de sus compañeros mira qué bonito se ve como todas esas profesoras y todos esos profesores que pertenecen al liceo lo tengo por acá el liceo se llama dios mío lo estoy buscando por acá se llama el politécnico miguel ángel garcía viloria el politécnico miguel ángel garcía viloria es ahí donde ellos pues están ya ustedes saben que están unidos en la causa de este querido profesor el profesor francisco atención señor presidente de la república yo sé que usted es loco con estos comentarios que yo les expreso a usted tome carta en el asunto con el caso de el profesor francisco en villa la mata de cotuí porque si no yo le aseguro a usted que no me voy a callar ni vamos a callar no en todas las redes sociales hasta que haya sido compartido esto porque lo vamos a compartir para que les llegue a usted y le dé vergüenza una vergüenza ajena porque no puede ser posible que se tomen decisiones a la ligera y tan absurdas como esta en donde ustedes vincula a un empleado del estado en el momento donde está disfrutando de sus merecidas vacaciones que fueron ganadas entonces yo no creo que eso esté bien y tienen ustedes como gobierno que cuidarse porque si en dado caso él no es repuesto pues entonces la decisión que se tomará ha sido de mandar al ministerio de educación por estas leyes que protegen a todo ser humano que es aquel que ha sido desvinculado de sus labores aún estando de vacaciones o por enfermedad oa las mujeres por preñez esas son cosas muy peligrosas y hay que tenerla en cuenta si este profesor dice es más no ya no yo no quiero que me llame yo voy a demandar al ministerio de educación por esta cantidad de millones y ustedes saben que el pleito lo tienen perdido así que resuelvan este asunto ojalá que cuando ya yo cierre acá ya me llamen para decirme que ha sido tomado en cuenta el caso de el profesor jose francisco núñez colón mejor conocido como el profesor francisco en villa la mata de cotuí aquí los dejo a ustedes con otras imágenes de la protesta que estuvieron realizando en los profesores compañeros del profesor francisco mostrándole al mundo de que ninguno de ellos están solos que para eso está la unión por esa razón permítame presentarles a ustedes en este comentario que he querido realizar porque soy de los que pienso de que las cosas mal hechas no pueden ser calladas y este medio de comunicación está para esto cualquier persona que tenga un problema que ha sido realizado en su contra de forma de forma ilegal pues estamos para esto chucky núñez tv sin duda alguna del canal de la gente por esa razón ustedes son los que los que saben lo que hay que hacer acá así que ya lo saben pueden comunicarse conmigo cuando quieran cualquier problema que ustedes tengan que no tengan la solución que ustedes merecen tener chucky núñez los invito a seguirse suscribiendo gracias por apoyarme quiero decirles que ya estoy en facebook estoy en facebook también como chucky núñez núñez así que ya lo saben lo quiero mucho a por si acaso también estoy como jesús núñez rosario bueno pero es chucky núñez núñez en mi facebook en donde usted se suscribe ahí y va a ver también cosas que les estaré enviando a todos ustedes como yo quería ahí está las imágenes de esta protesta que realizaron los profesores compañeros del profesor francisco en villa la mata costó y 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 Se abandona hasta el final de año, siempre trabajó en vacaciones, no se cancela nadie, en vacaciones no se cancela nadie, en vacaciones no se cancela nadie, en vacaciones no se cancela nadie. El profesor Francisco nunca abandonó, hasta el final de año, siempre trabajó en vacaciones, no se cancela nadie, en vacaciones no se cancela nadie. En vacaciones no se cancela nadie, en vacaciones no se cancela nadie, en vacaciones.